Y en este video te traemos la reseña de esta motherboard BTC-T37 con chipset Intel HM77 con un procesador Celeron y en el bundle de un MSATA SSD de 128 más 8 GB de memoria 1600 compraron AliExpress y te vamos a decir cómo nos fue, qué modificaciones tuvimos que realizar para poder hacerla funcionar y espero este video te sirva. Yo soy Tony y esto es de Comunal. Y esta es la review de esta motherboard BTC-T37 comprada en AliExpress en el paquete donde ya te venía la memoria RAM. Tiene un procesador Celeron. También venía el paquete con un... También venía el bundle con un MSATA. Ahí venía pegado el MSATA, la bolsa del disco. Y este es el review. Yo la he podido echar a andar con 7 tarjetas. Este PCI lo tuve que cancelar porque aunque me reconoce, no me instala adecuadamente los drivers. Entonces esta no funciona y mete ruido a todo el rig. Entonces hace que o no inicie o se tarde en iniciar y cuando mine dé problemas. Y cuando se va la luz da problemas al iniciar. Entonces no... Para que lo tengas en consideración. Voy a hacer la prueba. Ya pedí un multiplicador extensor de 3 vía PCI. Entonces lo voy a instalar en esta tarjetita para ver si puedo colocar ya las 8 en el rig. La temperatura de este ventilador está en 38 grados. Ahorita mi temperatura ambiente es de 21 grados. Y este yo creo que en un año, año y medio, lo voy a tener que cambiar. Ya aunque tiene un mes de uso, en ocasiones me genera ruido. Cuando se inicia porque muevo, entonces el ventilador dudo que dure mucho. En cuanto a puertos de entrada y salida, tiene un HDMI, un VGA, 4 USBs y un cable RJ45. Y se agradece que tenga el botón de apagado ya instalado. Por tema de legislación, China no puedes volar cosas con baterías. Entonces este no venía con batería. La compras sin problema. Es una CR2032. Y como puedes ver, yo lo tengo instalado en soportes. Todos los soportes de esta motherboard. Yo tuve que hacer modificaciones al rig. Comprar guías para poder montarlo. Y comprar también los machuelos adecuados. Y te recomiendo mucho que si no tienes los soportes. A ver, si no tienes estos soportes que levantan. Compres, porque este va a necesitar 16. Y es muy difícil que tú tengas 16 soportes idénticos. Porque tienen que tener la misma distancia. Como tú puedes ver, yo tuve que hacer este corte. Esta modificación también. Para que no interfiliera. O sea, si vas a meter en un Watchdog vía USB. Es una monserga como este el pelo. Entonces es importante también que lo tengas a consideración. Como es muy largo. Tienes que tener mucho cuidado con esta motherboard. No tienes que ejercer demasiada presión. Porque entonces la vas a quebrar. Y te va a dejar de funcionar. Viene en la parte de atrás. Con conectores PSI Express. Viene bien identificado. Viene que conector. A que puerto. Entonces este es el 8. Este es el 7. Este es el 1. El 2. Si tú vas a usar risers como yo. No necesariamente tienes que tener conectado tu PSI. La única diferencia es que si no tienes conectado el soporte PSI. Este LED rojo no va a funcionar. Pero si va a funcionar tu tarjeta gráfica. Y yo decidí usar. Porque estos risers que yo uso. Tienen 8 capacitores. Mientras este arreglo nada más tiene 2. Entonces me siento más confiado. Usando estos risers. Además que vas a ver. La distancia. De este en particular. Viene muy corto. Estos son diseñados para que tú lo uses en un gabinete de servidor. Cerrado con ventiladores. Tipo turbina en la parte de atrás. Y que venga el flujo de atrás hacia adelante. Y aún así es muy complicado tener frescas las tarjetas de video. Yo la compré sabiendo esto. Porque tengo 8 slots disponibles. Y no me tenía que tener en cuenta el tema de las tarjetas de expansión PSI. Entonces por confiabilidad. Además también. Esta está diseñada para minar. Tú compras una tarjeta madre para minar. Y tienes algunas ventajas. Al inicio del BIOS. Esta motherboard no te indica. Qué PSI Express tienes conectado o desconectado. Y cuál es el estatus. Que sería una buena función. Yo no me he metido al BIOS. Porque yo no tuve que modificar nada. En automático hizo los ajustes. Reinició el BIOS. Como todas las tarjetas madres. Cuando cambias a una configuración. Antes de iniciar. Te reinicia. Entonces no te espantes. Déjala correr. Y no tuve problemas para arrancarla. Y ahorita está operando Hive OS. Sobre las ventajas. También tiene el puerto para los ventiladores. Tiene 1, 2, 3, 4. Todos funcionan. Y puedes con esos 4 fácilmente poner a funcionar. 8 ahorita estos los tengo apagados. Porque no tengo instalada ninguna tarjeta. Pero estos dos si están conectados. Tiene la configuración para que tú puedas ahí seleccionar si vas a querer que cuando hay una pérdida de suministro eléctrico se inicie en automático. Y estos son los conectores para el botón de apagado o reseteo. Por si tú quieres instalarle alguno. Y también para que puedas conectar los leds de prendido. Y algún indicador de la lectura del disco duro. Aunque no es necesario porque ya viene en esa parte. Y como puedes ver. Tanto el SSD. Como en el motherboard. Ese led se prende cuando hay una lectura de disco duro. Es muy difícil que yo te recomiendo esta motherboard. Si tú no vas a usar un gabinete abierto. Yo no te recomendaría que usaras este gabinete. Esta motherboard con un gabinete cerrado. Yo te sugiero que aunque es riserless. Le hagas poco caso. Y si te dediques a usar unos risers. Para que tengas buen espacio entre tus tarjetas. Si tengas buenas temperaturas. Si no tengas problema de flujo de aire. Aquí vas a ver los adicionales que yo les instalé. Tanto el botón de apagado como los leds. Para eléctrico nada más tienes que tener el de 24 pines. Y con eso ya corre. Porque este es un formato diseñado para laptops. Entonces no necesita tanta memoria. El único que me dio me preocupa. Este chipset. Que si se siente como 40 grados. Yo no tengo manera de medirlo. Pero viene con su disipador. Entonces sin problema. Este es el Celeron y el disipador. Y aquí viene su conector. De fabricación y de diseño. Vienen muy bien diseñado. Muy bien fabricado. Se nota alta calidad. Aunque sea una marca genérica. Porque no viene todas estas motherboard. No vienen con alguna marca. Y las que vienen con marca como Octopus o A-Rock. Motherboard, Riserler. Son el mismo diseño. El mismo layout. Sobre estos PCI. Importante. Es de una línea nada más. Aunque vengas. Veas el slot completo. Nada más viene. Es una línea. Una X. Entonces si tú tienes una 3060. Que necesite 8. O las 32 líneas del PCI. No te va a servir. Para que lo tengas en consideración. Aquí en la PCB. Vas a ver que en esta. Vienen las líneas. Pero a partir de acá. No hay líneas de cobre. Y sobre el MSATA. Aunque tú puedes usarlo con un disco duro. ZARA. O un SSD vía ZARA. Yo te recomiendo mucho. Que si inviertes en un adaptador. Para que tu MSATA lo puedes instalar. El Hi-Foes o el sistema operativo. Lo flashees en otra computadora. Vía Windows. Vía el adaptador USB. Y nada más lo conectes. No te recomiendo que uses. Algún sistema operativo. Y lo botees vía pendrive. Si no hagas bien las cosas. Y este es tu rig de minería. Entonces. Trabájatelo. Afortunadamente ya viene optimizado. No viene con controles de audio. De micrófono. Ya no tienes que lidiar con el tema de BIOS. Y como lo comete en un video anterior. Viene de China. Y me sorprendió. La aerolínea rechazó por exceso de dimensiones. El paquete. Entonces en mi caso. El transportista. Una vez rechazado la aerolínea. Lo empacó con otras cosas. En un paquete global. Y lo mandó en DHL. Y los retrasos que fueron acosicionados por la aerolínea. DHL los corrigió. Entonces me llegó en buena forma. Y sin ningún golpe. Para que lo tengas en consideración. De todos modos. Si lo pides directamente. En China. Se va a tardar. ¿Cuál es la calificación? 10 de 10. No me da dolores de cabeza. Independientemente de que un PCI Express. No me funcionó. Es una ventaja. Completamente si yo hubiera tenido que comprar un motherboard. Y ponerle un Pentium o un Celeron o un Core i3. Y una memoria DDR3. Aunque es barato. Este bundle. Fácilmente te puedes ahorrar entre 5 mil y 9 mil pesos. Si compras una motherboard ATX. Y tú te quiebras la cabeza. Consiguiendo un procesador compatible. Una memoria compatible. Y un MSATA o compatible con tu motherboard. La función calidad-precio de este paquete vía Aliexpress. Link en la descripción. Es incomparable. Y ojo. No está promocionado. Ninguno de los videos está promocionado por nadie. Todas estas han sido compras. Y de eficiencia. Nunca se ha reiniciado. Y corre Hi-FoE sin problema esta motherboard. Ya la he probado con varias tarjetas de video. Ahorita está corriendo con una 1660 Ti. Y una 580 de AMD. Y una GTX 1660. Y aunque ahorita nada más tengo 3. Por tema. Me estoy peleando con algún proveedor por tema de factura. Y porque promocionó como 1660 Super. Y llegó nada más de una 1660. Estoy en el proceso de reclamación. Por eso ya está vacío. Pero te voy a dejar algún video de cómo estaba a full este motherboard. Como podrás ver. Fue una experiencia bastante buena. Y quitando que tienes que tener un adapter USB. Tener la pila adecuada. Y hacer tus adecuaciones. Para que puedas instalarlo en tu red de manera adecuadamente. Sí, perfectamente lo puedes poner en una caja de cartón. Yo lo hice. Aquí la evidencia. Un ratito. Pero es tu hardware. Es tu inversión. O es tu hobby. Respeta al producto. Respeta al hardware. Y te va. El hardware te va a durar muchos años. Y vas a tener una instalación. Y una operación segura. Voy a hacer la prueba con el adaptador. Para extender a más puertos USB. Mi idea no es cargarlo con 4 o con 6. Nada más es para poder instalar las 8 tarjetas. Entonces a este adaptador le voy a intentar colocar 2 risers. Este producto te lo recomendamos. Es un precio muy bueno. Creo que en general costó 3.800 o 4.000 pesos. Que son aproximadamente. Aquí viene el pago. Que son 181 dólares en mi caso. Ya con el envío incluido. Si yo hubiera tenido que comprar una motherboard. De las que hay. Más un SSD barato. Más una memoria barata. Más un procesador barato. Me hubiera salido como entre 5 o 9.000 pesos. Más caro. Te lo recomiendo mucho. Siempre y cuando no lo instales. No lo pienses usar en un gabinete. De servidor. Y no pienses usar los puertos. PSI así como están. Y en dado caso. Que quieras tener. Tanto arriba como abajo. Una mezcla de risers. Y una mezcla de abajo. Te lo recomiendo. Nada más asegúrate. De que hagas la adecuación. Para que tengas soporte. Tus GPUs. Si tienes alguna duda. Quieres ver alguna configuración adicional. De HiveOS. Ponlo en los comentarios. Yo soy Tony. Un gusto que estés acá. Nos vemos en la próxima.